¡Suscríbete al canal! Así es que pónganse trucha señores Ya no le muevas Ok, vámonos Puto teléfono de mierda, güey, me caga, güey A ver, vamos a contestar ¡Bueno! ¡Y los pinches subtítulos a la verga! Tengo la 9, la 9, 80, güey Güey, tengo un i7, güey No sé por qué está petando muy culo Güey, no está haciendo nada Los pinches frames van para abajo, güey Oh, my God ¡Vienen por mí, señora! Tontón, eres mi segundo gamer favorito Pues dices que te cago, güey Pues qué quieres que haga, güey No puedo hacer nada o otra cosa, güey Ahora sí, puñata Me dijeron que explorara bien el pinche patio, güey Me imagino que va a haber una puerta aquí Que tengo que ir Está cerrado por el otro lado Tienes que quitar unos filtros Ok Esta huevada que es A la verga, güey Güey, mándame a chingar a mi madre Espérate, compadre No miras que esta puerta también va a estar cerrada, güey Ah, no Oh, aquí es donde fue el sueño de la vieja, ¿no? ¿Se acuerdan? Oh, mira nomás O sea, me dieron una pinche caja llena de cucarachitas, güey Hello Anybody here Dice Dundun es amable, ala, que pedo Ahora resulta que hasta los O sea no A chingar a tu madre wey A chingar a tu madre Y A chingar a tu madre wey El sueño de tu vieja, exactamente Están enviando mensajes privados donde te ofrecen Boostear tu cuenta de overwatch a cambio de dinero Y te piden perfil y contraseña Para que avises wey No wey ¿Quién verga está haciendo eso wey? No hombre wey, esa madre no, ni de pedo Ok, me imagino que Aquí, ok Wey que huevas Si van a salir pinches mosquitos wey Si así no latinamos wey Wey no me hace que me van a matar Es en serio wey Que me van a matar Me imagino que aquí tengo que entrar con el mechero ¿Verdad? Me corto un pinche huevo Si no, díganme si no señores Tengo que entrar con el pinche wey Me tengo que echar al col a la verga wey Pinches abejas wey Venme, me dieron una picotiza wey Se pasan de lanza A huevo Tengo que ir por el pinche mechero wey ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Tan pinche puñetas hoy que hasta las pinches abispas me atacan wey Ok Ok Miente A la verga wey Espérense Wey pinches abispas hijas de su Ábreme a la verga Wey pinches abispas hijas de su pinche madre Wey se pasan de verga wey Tengo que ir por ese mechero wey Sea lo que sea wey Ok Ok Voy a entrar aquí Espero ya hagan cosas chidas wey Combustible wey Ay mamá chida Munición wey A ver pinche wey Que pedo aquí a la verga wey No tengo para el pinche pickpocket a la verga Verga wey Todo me ataca wey Ay mamá Tu sangre sabe a consomé wey Ya te cagaste mi amor Todavía no me cago mi Grim School Ayer lo jugué en la noche wey O sea no creas que tengo miedo wey No mames No mames carnal Miedo Que es eso de miedo A huevo Tengo el lanzallamas wey Así es que Preparo Ok Allá es para guardar Y toda esa huevada wey Entonces Medicina wey Tengo que pasar esas madres Perfecto wey Aquí ya no La pieza Ya no sirve La pieza no Si Todavía no te aparece la vieja Ya me salió una vez wey Me mochó la mano wey Ok Ok Me imagino que Combinar Vamos a hacer Necesito combustible sólido wey Y si lo tengo Esa más No sé que sea eso Oh para el pinche tanque de gas No sé que sea eso ¿Por qué no lo puedo usar la verga? Oh ya vi ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo usar wey? ¿Qué tranza mi DJ Hydro? ¿Cómo estás wey? O sea O sea puedo usar Todo menos eso A la fe ¡Épale wey! ¡Wiii! ¡Qué pinche! Bueno Hijos de su pinche madre wey Pinches Me falta otra pieza ¿En serio? A la verga Mapa de la casa wey Perfecto wey Pues dejen voy Y guardo mis putadas wey Porque si no voy a valer nepe wey Te falta otra pieza de lanzallamas wey Pinche Uh mira aquí está el muñequito Uh mira aquí hay una mochila ¿Para qué sirve? Ahora puedes llevar más objetos ¡A huevo wey! Ya tengo mi mochila para lootear wey Entonces me hacen falta más objetos Entonces déjame llevo Esta madre que necesitaba suplementos wey Ahí está No hace falta esa madre del rojo wey Fuck Ok chequen su madre Aquí Aquí van del canal diferente Tranquilos Entonces me hace falta otra cosa wey Vale pene wey Vamos a guardar por cualquier cosa wey Hijo de su chingada madre No lo puedo entender Señor García, me falta una pieza Güey Pero que pieza, o sea, tengo que ir a los cuartos Me imagino Vengo de allá, me voy derecho Voy al comedor, güey Dice Busca el suero En la casa vieja, güey ¿Dónde? Pero la estatua, ¿dónde está, güey? O sea, ve La del águila No tengo ninguna pinche estatua Que vaya aquí, güey La pieza está en tu corazón De ver, ¿dónde está esa pieza, güey? Por aquí estaba, ¿no? No, no está aquí Sí, estoy seguro Si, estoy seguro Güey, quiero ir hacia esa cajita naranja, güey. Pero. Nada, Spendy. Gracias por los 100 bits, papá. Gracias. Los 10 bits, perdón. Necesito la fucking pieza, güey. Güey, aquí ni puedo entrar, güey. A ver, al F4 denle su pinche timeout por puñetas, güey. Muchas gracias, Green. Muchísimas gracias. ¿Para qué jen dar de pendejo, güey? Está arriba, no subas, güey. ¡Córrele, tundun! ¡Córrele! Güey, voy a morir por las malditas abejas, güey. ¿Neta? Cuarto de invitado, güey. Pero es que aquí hay avispas también, a la verga. Oh, me meto aquí corriendo, ¿no? ¡A verga, güey! ¡Me espantaron! ¡A la verga, güey! Espérate, espérate, espérate. ¡Uf! 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 El pinche ganso allá, güey. Y ahorita vamos a ir al pinche pickpocket, a la verga. ¡Uy, qué hueva, güey! Me voy a llevar al pinche escopetón loco, güey, para lo primero que me salga, güey. Por favor, que no me espanten aquí a la verga. Uh, mira, plantita. Eh, boquilla de lanzallamas. Perfecto, güey. Tal vez no lo puedo usar, ¿en serio? ¡Charles, carnal! ¿Por qué no lo puedo usar? A ver, objetos, güey. Ok, lanzallamas ya está listo, señores. ¡Epa, compadre! Pónganse, pendejos van a ver ahorita. Ok, tenemos lanzallamas. Escopete y todo el pedo. ¿Qué onda, la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Dante? ¿El gorila está streameando? ¡Ay, no me digas que no se mueren con la lumbre las abejas, güey! Sería una puta mamada, güey. Al chile, güey. ¡A la verga! ¡Abejas por aquí! ¡Abejas por allá! ¡Abejas por delante! ¡Mira que voy para allá! Güey, ya no tengo para curarme a la verga, güey. Güey, si es una mamada, güey. O sea, tengo un lanzallamas que no sirve para una puta verga, güey. ¡Chingas a tu madre, pinche mosquito gigante a la verga, güey! O sea, tengo esta madre que no sirve para nada, güey. Es una vil mamada y ahí vienen las otras a mamar el pito, güey. ¡Ahí viene tú, pinche mosquito gigante a la verga, güey. ¡Ahí viene tú, pinche mosquito gigante! ¡Muy, le voy a meter un escopetazo a esa madre! ¡A ver si pasa algo, güey! Güey, es una estupidez al chile, güey. Y aquí me van a matar a las demás. O sea, ¿para qué tengo un lanzallamas, güey? Si no sirve una puta madre, güey. Busca el suero en la casa vieja, güey. ¡No, hombre, güey! ¿Dónde está el pinche pickpocket a la verga? Güey, es una mamada, güey. Necesito curarme, güey. Y ahí es donde me toque algo, güey. Ya de morir, güey. A ver. Creo que sí me como las pinche plantitas, güey. Que ya medio me salvé, güey. Güey, y mi pregunta es... ¿Dónde, verga, está la pieza esta, güey? ¿La tengo en mi inventario o qué, verga? Güey, el pinche panal no sirve para una mierda, güey. Necesito... No, güey. Necesito saber dónde, verga, está la pieza, güey. Para poder abrir ahí, güey. A ver, ¿dónde están los que me iban a...? No me spoileen, los que me iban a decir qué pedo, güey. Por ejemplo, aquí necesito una pieza, güey, que no sé dónde verga está. Vamos a poner... ¡Ah! No, esta madre no es, güey. Ni de pedo, güey. O sí. No, esta no era, güey. Funciona. No tenía yo para fusionar, güey, mira. Para combinar, güey. No tengo, güey. No tengo, güey. Lo más tarde es acabarlo. Necesito la pinche pieza. Dice, busca el suero en la casa vieja, güey. Estoy aquí en la galería y no hay un pinche suero, güey. Tienes que quemar el panal, güey. Pinche panal no sirve. No quema ni vergas, güey. ¡A la verga, güey! Necesito... Güey, los pinches panales ni se queman, güey. No seas, mamón. Entrada, sala de estar, güey. Voy de regreso para acá, güey. A la verga, güey. Güey, las pinches abejas no se queman, güey. ¿Qué pedo? Mira, mira. Ya, güey, vergas. ¡No, hombre, güey! Güey, me mataron las aves, güey. Güey, es una mamada. O sea, traigo lumbre que no sirve para una puta madre, güey. Dígame si no son putas mamadas, güey. Güey, estoy quemando los panales. No sirve de una puta mamada, güey. Ay, no me hayas que... Qué huevo. Es una hueva, güey. O sea, tienes cosas que no sirven para una puta madre, güey. Güey, ¿cómo quieres que me cure, güey? Si no tengo con qué curarme a la verga, güey. Ok, ahí hay un panal, señores. Güey, siguen saliendo pendejadas de la lumbre, güey. ¿Es eso posible, güey? O sea... Güey, ¿dónde es ver? O sea, el panal no se... O sea, el panal no se... No le pasa nada al panal, güey. ¿Es en serio, güey? Que con un escopeta... Güey, ¿en serio, güey? Me voy a pinche... Es una mamada, güey. Güey, acabo de quemar todo eso, güey. Es una estupidez, güey. O sea, acabo de quemar todas las... O sea... ¿Es en serio, güey? No mames, güey. Güey, aquí tengo una... Tenía una plantita. ¿Dónde verga está la plantita, güey? Ay, 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 güey. Ten paciencia, güey. O sea, tengo lumbre que no sirve... Por una puta madre, güey. Es lo que más me enverga, güey. ¿En serio, señores? Es lo que más me enverga, güey. Ok, estoy en el comedor... Y puedo ir a la sala de no sé qué verga, güey. Ay, se le olvidó recargar a tu novio. Ok, hay un lugar para ir allá abajo, güey. Pues me voy a curar por cualquier cosa, güey. Ok, aquí había un montón de cosas, güey, que me podía llevar. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Nada más que vine a recoger las cosas que había aquí, güey. Hay fluido y no sé qué otra verga había por acá, güey. Gracias, gracias, ya sé, 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 ya sé. Pero no mames, eso... Me siento... Me siento un minuti, güey. No... Tumtum, sí, mola, güey. Güey, tenía como 60 balas de... Uh, no... No, mami, es como que no me... ¿Qué puedo hacer aquí, güey? Me voy a comer eso chingueso Verga, ¿qué puedo hacer aquí, güey? Güey, una moneda antigua, ¡no mames! Tengo que hacer algo, güey A huevo, agarré la moneda antigua Güey, ni porque traigo mochila, güey Eh, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Espérate, no estés chingando la madre, can Estás viendo que las pinches, ¿sabes? Me están partiendo la madre Y tú te pones, Ethan, Ethan, ven Primero me cortas una mano, pendeja Luego te pones Oh, me cortas, Mia, quiero alguna respuesta Enti, enti, ¿sabes? Tú es verdad y siempre me quería decirte Pero, pero solo me puedo recordar un poco Y el resto se me quiera ¡Ah! ¿Puedo, bien, ¿te prensa si me despierta, mamá, por un poco? No, 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 no. Ok Soy en un pinche lugar Que de seguro no puedo pasar para allá Ok, perfecto Ita, no Ita, no Si, tengo que seguir buscando Esa madre A ver, no hay nada Busca una AR Tonto Con nada la armo Quieres que busque una AR Chale, chale es gana Ok, vengo Del comedor, vamos hacia la entrada De nuevo Espero Y no me alarmen de pedo Los pinches moscos A la vez Ya vienen a cagar el falo estos weyes Hijas de su pinche man Y si les avento Ray, mata bichos Patrocíneme ¿Qué onda Crobs? ¿Cómo está toda la banda que anda por ahí? Muchas gracias por estar aquí De seguro me voy a quemar si me acerco Ok, ya no hay nada en la puerta Bueno, si hay algo ahí Quémense a la verga Ok, supuestamente ya no tiene que haber Más cosas Ok, perfecto Ok, bichos Bring it on, motherfucker Bring it on, bitch Bring it on La verga Pinches moscos Vale Ok, ya Pinches avispas O moscos Que verga son Se me acabo Se me acabo El pinche Rafagaz Rafagaz Güey, ahí se tienen que quemar todas Güey Si, güey Yo necesito uno Bando un pinche zancudito Mamando el pito Ok, aquí es esta huevada Que tenemos que buscarle ¿Dónde está? Uy, hierbita No me digas Que ya no me caben Te pasas de verga Juego ¿Por qué, señores? ¿Por qué, güey? ¿Qué puedo tirar, güey? ¿Qué verga puedo? Con esa hierbita puedo hacer una de medicina, güey Ni pedo Me voy a tener que comer esas madres, güey Ya que verga, güey Ok, aquí hay algo, güey Güey, ya no me caben Ni vergas, güey En balde me dieron Una pinche mochilota, güey Si no sirve Una puta madre, güey Ahorita vengo por teaching Ahorita la uso Aguántame Ahorita aguántame, aguántame No estoy mamando el boli, ruca Chingada madre, güey Qué bueno que se están comiendo las avispas Puñetas Para que sientas lo que yo sentí Hijo de tu pinche madre Ya no me cabe Ya no me Uy, se me cupo Ay, se me cupo Aquí es donde mi cerebro va a explotar Una vez más, señores Aguanten, aguanten, aguanten No A ver A ver Mi pinche cerebro Yo sé que mi cerebro da pa' más a la verga Vamos, pinche cerebro Es pinky Es pinky Es pinky Cerebro Bro, bro, bro Güey, esta es la cabeza, güey Pero hace falta Güey Aquí está la cabeza Esa madre, güey Pero me hace falta, güey Ayer lo hice bien en putiza, güey Aquí es donde Eh, 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 eh Eh, eh, eh A ver Señor Ahí está ¿No? Ahí está Eh, eh, eh Eh, eh, eh Están medio puñetas, gente Pero no tanto, güey Estén tranquilos Déjenme A la verga Se abrió la puerta Ok, perfecto Déjenme, voy a dejar mi pinche moneda Y cuanta puta madre, güey, va Dos mil años después Ok Moneda La mandamos pa' allá, güey Estas madres Las mando pa' allá, güey Y... Munición de pistola Güey Necesito escopeta Ya lo tengo Ok Perga Tengo 30 pistolas aquí, güey What the fuck Oh, mira Tengo hierbas, güey A huevo Aquí puedo hacer mis pinches medicinas, güey Vamos a drogarnos, carnal ¿En serio? Recién llego No, tengo como media hora Máximo Pero pues estoy Como estoy bien pinche Chaquetas, güey No, no Todavía No he avanzado mucho Nutricio está presente Ok, vamos aquí Ahora maté un churro de mota A la verga O sea, lo que me... Verga, más moda A la verga Que se te mete uno a la colita Uhhh Deja la del puto escorpión O que A huevo, güey Necesito esa madre roja Pero Tengo siete balas de escopeta, güey Que hueva, güey No me espanten No me espanten Aquí hace falta la pinche manija, güey Me corto un huevo Si no Y... Voy a sacar algo de ahí, güey O va a haber un puente, güey No, güey Espérate, espérate Tengo que subir, carajo Dice Zoe Has intentado colarte En la segunda planta Otra vez, ¿verdad? Te creías que no me iba a dar cuenta Incluso después de lo que ha pasado A Evelyn Tú sigues con lo del medicamento extraño Y tú ¿Qué pretendes hacer con mi altar? Más vale que no pongas Tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado Tú crees que tu padre y yo somos Y otras niñita mimada y patética Ojo le hubiera nacido Antes de ser patética Sigues menospreciado a tus padres Y encima intentes escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Fucking bitch Cuando te pille tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para servirse lo de asado de cazuela ¿Vamos a la pistola? Ok Güey, pero no puedo abrir aquí Güey, perfecto Uh, fluido Tengo fluidos Verga Pero probablemente puedo hacer esto otra vez Güey, ahí está O sea, aquí no O sea, necesito llaves Güey, ¿qué llaves? ¿Qué llaves son esas, señores? Aquí nada más se hace con el Con el Toque Con la ganzúa Güey No hay otro lugar a donde ir Más que aquí Güey Ok, esto me recuerda Que aquí podemos Nomás hay dos dificultades Güey No sé si hay otra dificultad Estaba en fácil Y Y la versión Tuntulesca Güey Güey, ya no me caben los fluidos Güey What the fuck Mmm ¿Qué puedo hacer, señores? Uh, mira nomás Ya hemos destruido Un putero de esas Güey, qué mamadas No me caben Güey, what the fuck Ok, me voy a curar Y Me voy a Comer esta madre Güey Ok, ahí está Güey Ya tengo la manivela Güey Y No me cabe esa huevada Güey Chingue su madre Güey, no hay pedo Güey Güey Ahí está esa madre Es más, güey Ya sé lo que voy a hacer Eh Mmm ¿Qué puedo hacer, güey? Munición de ¿Es una bala? ¿En serio? La hueva Pinche Sí, elimínala La verga, güey Porque prefiero Más vida, güey Que Fucking Díganle que su novia la quiere No le digan que ni más Toma, perro Toma, perro Tira el escorpión Ya no lo ocupas ¿Cómo que ya no lo escupo, güey? Eh ¿Qué les dije? Ok ¿Dónde había otra madre Que podía yo usar Con la manivela, güey? Era aquí, creo Uh, mira Que hay más pinche droga La verga, güey ¿Y puedo hacer más droga? No Me faltan Me faltan Fluidos vaginales Ah, la verga Ahí viene mi abuelita Ahí, 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 ahí A la verga Tranquila Chingada madre, viejita Te pones buen pinche Se pone buen pinche Se pone bien pinche Locochona Mi abuelita, güey Qué pedo, culera Tranquila, güey Estamos chupando Tranquila, a ver, tú Muerte la verga Está Oh, esa madre está No, está para allá Sí, está Estamos bien Tenemos que ir a la bomba de agua, güey A ver, los que están tirando No estoy leyendo el chat Nada más estoy viendo Cuando me quedo atorado en algo Eh Que los spameros Se la chica ¿Dónde estás? Eh Rápido, tú Rápido, rápido Rápido Güey, qué poco Qué poco los gritos de mi abuelita, güey What the fuck Reglésele su dentadura Uhhh Ole, 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 ole Medicamento, huevo Dime A ver, voy a llevarme El lanzallamas Por cualquier pedo, güey Güey, ya no me cabe La moneda, güey O sea El, o sea El vato se está quemando, güey Le vale 3 kilos de verga, güey O sea, güey Tengo una lum Tengo una lumbre inservible, güey Así O sea Y está igual que yo, güey O sea, soy inservible a la verga, güey No, hombre Pero, o sea Güey Es más Te lo juro, güey Que le echo lumbre a la verga Es para que se queme la puta casa, güey No mames, güey Vale, en verga, güey Pero bueno El pendejo soy yo, ¿ah? Eh Arde, güey Pero Mira bien otra vez Tu abuelito aquí Chinga tu madre Güey Mi moneda, güey Chale Güey Güey ¿De qué me sirve, güey? Si ya no Güey Inservible Aquí creo que puedo guardar cosas, ¿no? Creo No, güey ¿Dónde verga era, güey? Ah, qué hueva, güey Era hasta el otro puto lado, güey Para guardar un montón de mamadas, güey Güey Cállate a la verga, pinche viejita Me tienes hasta la verga, güey Güey Güey, o sea Güey, hay que ir a pétalo, oye Llave de cuervo, güey O sea A la verga Hay un montón de puertas de cuervo, güey Y moneda antigua Tengo que ir a dejar mis cosas, güey A huevo, güey O sea O sea ¿Tengo o no tengo razón, señores? ¡Ah, la verga! ¡Viene mi abuelita! Tranquila, viejita Tranquila, tranquila Tranquila Vete para el otro lado Ey, ey, ey No me toques Di que no vienes para acá, por favor Vaya a saber si ya puso la marrana ¡Jija la verga! Güey Esa mamá es hasta el otro puto lado, güey ¡Qué huevo, güey! ¡Fuck! No la voy a tirar, güey La voy a guardar la llave de escorpión, güey Esos hijos de la verga, güey ¿Cómo maman el bolis, güey? Ok, güey ¡Wey, di una vuelta en círculo, don pendejo, güey! ¡Wey, pinches abejas, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Qué huevo, güey! ¡Qué huevo, güey! ¡Se maman, güey! ¡Qué verga, tundun! Ya sal de ahí, güey Tranquilo, viejo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, vamos a dejar Esta madre No sé para qué verga sea, güey La llave de escorpión Me vale verga, güey Estas pinches balas Las voy a dejar Eh... Pero, ¿cómo? Yo no quiero las 300, güey Ah, chingues su madre Que se hagan conmigo Son dos cosas que voy a agarrar Tengo espacio para tres, güey Perfecto, güey Ahora sí, puñetas Agárrense ¿Qué, güey? ¿Que guarde? Ok, voy a guardar Pues ahí voy, ahí voy Güey, siento como que corre muy lento Un muñeco, güey La neta Pero siento que Pero siento que ustedes van así Cuando vean esto en YouTube No, no vales, verga Cuando suba yo Les gustaría que fuera de 30 minutos 40 minutos O más tiempo Media hora, güey O algo Güey, estos hijos de la verga ¿Es en serio que les vale verga? Mi pinche lumbre, güey ¡Ah, la verga! Eh, tranquilo, viejita Oh, ya vi de dónde salen las pinches abeifas, güey Mi abuelita la saca, güey Se la saca de la panocha, güey Corre lento por el procesador ¿Qué tienes? Dice el otro puñete Tienes que mamar el pito, güey Ok, perfecto Tenemos la llave del cuervo Y mi pinche moneda antigua A la verga, güey Y me imagino que hay unas puertas Del cuervo Que es esa que está ahí, güey Y es la única, güey Y es a donde tengo que ir Me corto un fucking huevo Si no, güey A ver Tum, tum, la palanca ya Déjala, no la vas a utilizar ¿En serio? Ok, ahí te la Ok, estoy yendo Hacia allá Ok, perfecto No, güey Estoy mal Mmm, verga, güey Qué huevo, güey Ah, pues aquí está La pinche puerta del cuervo, güey Es la salud Por eso corre lento, ¿neta? Güey, ese pinche zancudo A la verga, ¿dónde? Es un pinche mosquito A la verga, güey Ah, la verga Ah, su puta madre, güey Ah, ja, ja Se pasó de verga, güey Ah, la verga Güey, qué mamadas Güey, me sacó un pedo, güey Ah, no we know Who you and Zoe have been up here Ah 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 Güey, ¿por qué no hace nada la lumbre, güey? Me pregunto a la verga, güey No, güey, no voy a lie aquí Ah 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 la verga. Muerte a la verga. Quémate la pinche panocha, güey. Güey, se mamó, güey. Me sacó un fucking pedo, güey. Y otra vez me tengo que curar, güey. Güey, te lo juro, me sacó un fucking pedo, güey. A ver. Voy a llevar escopeta porque quiero, pero salte a la verga de ahí, sí, viejo mío. A la verga, güey, qué pedo aquí. No hay ni verga, güey. Una pinche. Contame pinche bicicleta para irme a la verga. What the fuck? Acerca del suero de series, los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero. Nervio craneal de suero D, nervio periférico de serie D. Ok. I think that's it. That's it? What? Wow, wow, wow. Mira, aquí está la gorra de Limp Bizkit, güey. Güey, qué pedo. Volvió a contestar. Suero D. Dicen la gente que regrese por la lámpara. ¿Cuál lámpara, güey? Si no hay ni una lámpara. Tampoco me troleen, no se pasen de verga, güey. Tengo que ir por la lámpara. Tengo que ir por la lámpara, güey. La de Alady no dice, güey. A D-series, head, and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Güey, esta pinche zancudo, puñetas. Ok, ya me colgó, güey. Más adelante te van a pedir la lámpara, güey. ¿Y dónde, vergas, me la saco del culo? ¿Qué, vergas? Y aquí no hay nada, güey. Que me va a llevar pistola o cualquier pedo, güey. ¿Cuánto por las noches, doña Cuca? Muñeco. Uh, vudú. Muñeco vudú, muñeco vudú. Ahí está la gorrita de Limp Bizkit otra vez. Dice, 11 de octubre, me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir. Eh, desde que apareció esa niña, es lo que dice Zoe. Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella. Siguiente. 15 de octubre, veo cosas, escucho cosas, no puedo evitar las náuseas. ¡Estás embarazada! Eh, no he ido al médico, a la ciudad y me, y me, y me ha hecho una radiografía. ¿Qué más está pasando? 23 de octubre, la niña me ha dado un regalo. ¡Octubre! He puesto el regalo en el cuarto secreto, al final de la segunda planta. Eh, donde nadie lo encontrará. Güey, me acabo de deteriorar el puto zancudo, me pego un verga. Ese brazo es una muestra de confianza de la niña. Un brazo, ese brazo nos llevará a la felicidad. Eh, y todo lo que intenté corromper esa felicidad. No voy a permitir que vivan, güey, verga, güey. Me hacen falta unas clases de lectura, señores, creo. Ah, huevo, otro pinche spray matabichos, güey. ¿Qué es esto, güey? WTF, es un feto de una rata, güey. O es un pinche cabrito, güey, a la verga esta madre, güey. Como estamos en Monterrey, creo que es un cabrito, güey. Cuarto secreto, güey. No, hombre, no, 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 no. Mosquito uno, güey. Tuntún cero. ¿Qué onda, mira? Aquí está mi compadre, híralo. ¿Cómo que petó? ¿Petó esta madre? Uh, a huevo, moneda antigua. Ya tenemos dos, compadre. Bueno, vamos a ver. ¿Pero o no? Uno, por ejemplo. Restos deincelcidos. Justimos nac sexual. ¡Van agio lo que pusiste! Güey, necesito algo, güey Güey, sigue el pinche mosquito Mamando el pito, güey Y esa madre Regresa, puñata Güey, se pasa de verga, güey Abuelita, dime tú Ay, no mames, güey Con lo que me cagan Los pinches laberitos, güey A la verga Típico lagazo, güey What the fuck Bajó como a dos FPS, güey ¿Y dónde, verga? Dice, abre la puerta del balance A la casa Foto misteriosa, güey Tengo que ir a todos lados ¿O qué pedo? Vine porque alguien me debe Unas partidas de DVD Cao, cao Pues no es fin de semana Tranquila Dijiste que el fin de semana ¿Y qué día es hoy? Creo que es martes, ¿no? Miércoles, no sé qué día Ok Hay tres lugares Voy a ir al de en medio Me vale verga Está cerrado por el otro lado Típico que escojo el que no sirve No valgo Para pura verga La neta No sé ni en qué Te estoy diciendo sincero No sé ni en qué día vivo Vito, pues ahorita el pinche Ejo me va a decir Qué pedo, güey Hoy es día Hoy es miércoles Dijiste que On the weekend On the weekend A verga A verga Así me hace la panza, güey Cuando Es en serio Que ya no tengo espacio, güey Güey, esa madre es una taza, güey Es una taza, güey Donde yo voy a ir a miar, güey Primero, ahí vengo Aguanteme No se vayan a ir, señores Aguanteme Ya vieron el pinche Apple Watch Es una pinche mamada, güey Donde yo voy a ir Aguanteme Imagínense señores Que soy tan huevón Que ya ni me subo el cierre Y lo dejo a la verga De por si me lo voy a bajar ahorita Que vaya yo a miar otra vez Pinche zancudo de mierda A ver que me pegue un vergazo Que me Te cayó mal el susto Saca el trino Este ok Aquí hay algo que no entiendo Wey ya no me caben las plantitas Oh si mira A quien quieren que queme Verga no tengo ganzúa Chau 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 Chau